Estamos aquí en el Centro Cultural de Machu Picchu con el antropólogo Edwin Campos Castro. Muy buenas tardes, bienvenidos a Machu Picchu. Efectivamente estamos en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo, perteneciente al Ministerio de Cultura y nuestra función es todos los trabajos encargados del mantenimiento, la conservación y la preservación de Machu Picchu para las futuras generaciones. En ese objetivo tenemos diferentes acciones en la parte histórica, arqueológica, antropológica, etnográfica, biológica, arquitectónica, que lo que busca es mantener el estado de conservación y cada vez sacar información acerca de Machu Picchu. Todo esto con el afán de reforzar nuestra identidad cultural y que esto sirva para consolidar nuestro estado como nación. Muy bien, entonces, estamos en dos asociaciones de cultura. Este es un ejemplo de cultura que la asociación AISU e AINI hacen posible para portar este mensaje al pueblo del mundo. Gracias, y sobre todo para transmitir cómo era la cultura de la Antiquidad y sobre todo y sobre todo los misterios de Machu Picchu. Sí, porque nadie puede indicar realmente qué es lo que era Machu Picchu, pero se han encontrado muchos arqueológicos arqueológicos que hacen un pueblo magico. Gracias, y sobre todo. Gracias, y sobre todo el exponente y el antropólogo que nos ha acolido aquí con mucha gentileza, al nuestro grupo que hemos llegado hasta aquí y que posiblemente domingo andamos a visitar el pueblo sacro de Machu Picchu. Gracias.